El ABC Amame como te amo, bésame con intención Cesarán mis locos celos con la sed del corazón El ABC de mi canto sigue buscando la che Chinocho lo que me tiene, chueca y chata hasta el cielo Chinocho lo que me tiene, chueca y chata hasta el cielo ABC, la cartilla se me fue, dos y la sol pa' mi re por la calle en la merced ABC, y aunque no tenga lepes, si me quieres tu cholito yo también te adoraré ABC, la cartilla se me fue, dos y la sol pa' mi re por la calle en la merced ABC, y aunque no tenga lepes, si me quieres tu cholito yo también te adoraré Ahora muchachos, otra vueltita, otra, 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 vamos a ver, están muy bien Otra vez mejor, a bailar todo el mundo El ABC, otra vuelta Bueno, bueno, ya chicos, ya, a cantar se ha dicho Que me importan otras letras, si ya tengo el ABC De tu amor besos y celos, y ese es tu nombre, conche Pero si es que tu me quieres, dímelo ya de una vez Que con este abecedario del amor yo triunfaré Que con este abecedario del amor yo triunfaré ABC, la cartilla se me fue, dos y la sol pa' mi re por la calle en la merced ABC, y aunque no tenga lepes, si me quieres tu cholito yo también te adoraré ABC, la cartilla se me fue, dos y la sol pa' mi re por la calle en la merced ABC, y aunque no tenga lepes, si me quieres tu cholito yo también te adoraré